Música Despiértate guerrero, mira como el sol de justicia está brillando hoy. Muchas personas queremos hacer justicia con nuestras propias manos, pero vivimos en un mundo caótico donde la justicia de Dios es la única que puede tomar el gobierno y la autoridad. Se ha levantado una delincuencia terrible sobre todas las naciones de la tierra. La gente no haya donde esconderse o a donde huir para que no lo roben, para que no les hagan. Ahora tenemos muchos ladrones cibernéticos y también tenemos que tener mucho cuidado, recordando que como guerreros tenemos que levantarnos y poner vallados de protección alrededor de nuestras vidas y de todo lo que Dios nos ha dado, aún de nuestras ciudades, porque mucha gente sufre el flagelo del robo, del secuestro, de tantas cosas. Se levantan personas pensando en hacer el mal. Muchas personas hoy se han levantado pensando en ir a robar. ¡Qué tristeza! Y si eres esa persona que me estás viendo, arrepiéntete, antes de que venga un juicio peor para tu vida y para tu familia. Arrepiéntete de las cosas malas y camina en integridad. Guerreros valientes, necesitamos orar por nuestras ciudades. La palabra del Señor dice en Efesios 6.12 porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es coger al ladrón que roba y matarlo a golpes. Nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que se han levantado en todas las naciones de la tierra, a hacer daño, a destruir, a matar. Por eso yo te invito para que te despiertes. Es tiempo de levantarnos en oración, en intercesión, y no pelear con la gente, ni desearle mal a nadie, sino que nuestras oraciones lleguen ante el trono de la gracia de Dios y traiga libertad y protección a nuestros países. Por eso te quiero invitar esta mañana, guerrero, guerrera, levántate, ora conmigo por nuestras naciones de la tierra. Y Señor, en esta hora oramos por Colombia, por Estados Unidos, por Jerusalén, por todas las naciones de la tierra. Y te pedimos por todas esas bandas de delincuencia que se levantan a hacer daño, a robar, a secuestrar. Te pedimos Señor que tu espíritu traiga protección sobre los extranjeros, sobre nuestras naciones. Y te pido Señor que cada persona que se levanta a hacer daño, tenga arrepentimiento y venga tu conocimiento. Cubrimos con la sangre de Cristo nuestras vidas y todas las familias de Colombia y de las naciones de la tierra, declarando tu protección y sabiduría para las autoridades de cada país, declarando que tu espíritu trae protección Señor. Y nos levantamos contra toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús, porque se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo grande donde quiera que estés. Amén. Amén.